¡Hola, valientes Zen! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Tarot y Energías de Tarazen. Como sabéis, es un tarot interactivo. Si te resuena, perfecto. Si no, déjalo ir. Y hoy vamos a mirar el tema de almas, llamas gemelas, cómo está yendo el proceso. Porque ya ha pasado el eclipse de sol, el eclipse de luna, ha pasado también, está pasando mercurio retrógrado. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que van a dar estas almas corredoras. Veamos a ver cómo se van a sentir, cómo se van a dejar de sentir, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. A muchos se os ha comunicado vuestra alma llama gemela, a muchísimos. Me alegro un montón. Y veamos a ver qué es lo que pasa con los que no, con los que no se han comunicado, cómo están, cómo dejan de estar. Para ello vamos a trabajar con Osho Zen, Tarot Illuminati, el oráculo de luces y sombras y los ángeles del amor. Que me ha llegado hace muy, muy, muy poquito. Este es perfecto para almas, llamas gemelas. Este ya lo he probado y es perfecto, va genial para todo esto. Y bueno, vamos a ir a por ello. Vamos a ir por orden. Vamos a empezar ya. ¿Qué tal esas almas, llamas corredoras que huyen? Que están en ese proceso. A ver qué sucede. Bien, voy a sacar tres cartas. Una, dos y tres. Esto es para todo el colectivo, toda la colectiva. No hay opciones, ya que con las almas, llamas gemelas se mira lo que es el proceso en general, el proceso en global. Y vamos a ver cómo están estas almas, llamas gemelas, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Ha habido gente que me ha preguntado de qué signos son las lecturas. Yo ya sabéis que yo no hago signos del zodíaco. No soy astróloga, sí que tengo conocimientos de astrología, bastantes. Pero no soy astróloga, así que mucha gente me ha comentado, me ha preguntado. Y la verdad que al ver que sois varios, me hago la pregunta de si debería hacer los signos del zodíaco, aunque fuera mensual. Decirme en la caja de comentarios si os gustaría que hiciera los signos del zodíaco, aunque fuera mensual. Los doce signos para todo el mes. Comentármelo, porque veo que hay gente que me pregunta y bueno, en un principio no era mi idea. Pero, bueno, por qué no. Veo que hay gente que le gusta y podría probar. Voy a sacar siete cartas. Un, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien. Del oráculo sacaré tres cartas también. Eso sí, seguiré haciendo almas llamas gemelas. Seguiré haciendo esas preguntas que a veces compartís en la caja de comentarios. Esas cuestiones que veo que también os inquietan. Que son preguntas que veo que más o menos os inquietan. Y yo voy haciendo tarots interactivos con opciones, con esas preguntas. Eso seguiré haciéndolo. Pero veo que tenéis inquietud por los signos del zodíaco. Y bueno, en un principio, aunque no quisiera, pues por qué no. Si queréis que lo pruebe, yo lo pruebo. Y trataré de hacer los signos del zodíaco mensual. Si os parece bien la idea, me lo compartís. Y bueno, ya voy a acabar de barajar el oráculo de los ángeles del amor, Doreen Virtu. Que hace unos oráculos preciosos. Son muy bonitos. A ver qué nos dice. De este no voy a sacar un número determinado de cartas. Simplemente estoy barajando. Ya para el final, sacar las cartas que vea adecuadas o que vea idóneas para la lectura. De almas y amas gemelas, el proceso como está. De esas almas y amas que aún no se han comunicado, aún no dicen nada. Lo dejo aquí a la vista. Bien, vamos a ver qué tal. La energía que nos está diciendo Shosen que hay, con respecto a las almas y amas gemelas, el proceso. Hay almas y amas que, al parecer, habéis terminado el ciclo. Y la habéis terminado, por así decirlo, de bien, de acuerdo, entiendo, comprendo que eres mi alma, llama gemela. Has aprendido de mí, yo he aprendido de ti, pero este proceso tiene que terminar ya. El momento a momento, con presión y conclusión, la energía que nos está diciendo el tarot de Shosen, es que, paso a paso, circunstancia a circunstancia, habéis ido aprendiendo a que, bueno, a que hay cosas que... Vuestra alma, llama gemela, tiene que mejorar. También vosotros, vosotras, tenéis que mejorar. Habéis ido aprendiendo algunas cosas, otras aún quedan por acabar de concluir. Habéis entendido perfectamente cómo es este proceso y para qué sirve realmente el proceso de almas y amas gemelas. Que es el reflejo vuestro de lo que tenéis que mejorar. Lo habéis comprendido perfectamente, pero también sabéis que no puede durar este proceso porque, al final, vais a acabar mal, en el sentido de que no puedo estar solo, pendiente por y para el alma, llama gemela. Yo tengo que seguir, tengo que continuar, tengo que proseguir con mi vida. Tengo que concluir con esta angustia, tengo que dejar ir. Es lo que nos transmite Osho Zen, para vosotros, almas y amas gemelas, que no tenéis contacto. Habéis aprendido que, bueno, no quiere contactarse, que no se contacte. Os quedáis con la situación, con la circunstancia, lo que habéis aprendido. Y con esa enseñanza vais a proseguir. Pero sentís que tenéis que concluir ya esa etapa, que os angustia tanto. Porque estáis muy angustiados, ¿eh? Pero también lo bueno es que habéis comprendido perfectamente para qué sirve encontrar el alma, llama gemela. Que no sirve para estar toda la vida contigo, como un cuento de hadas. Sino que a veces se puede cruzar en tu vida horas, días, semanas, terminar, la relación. Lo has encontrado y sabes que, pues hasta la próxima vida. Aunque suene mal decirlo así. Nos veremos en la próxima vida. Terminan y te quedas con la lección aprendida. Es la lectura que me está saliendo hoy, ¿eh? No quiero decir que sea para todos, ya sabéis, es para todo el colectivo, si te resuena perfecto. Si no, déjalo ir. Pero me está saliendo que, para los que no se han comunicado, hay una parte aquí. Que esa relación tenía que durar un tiempo y terminar. Para que vosotros aprendierais de esa relación. Y que tenéis que concluir ya con esta etapa. No digo todos, pero sí muchos. Para los que todavía no se va a terminar esa etapa. No es que se termine la etapa de, ya, conocía a mi alma, llama gemela, se acabó y listo. No. También los hay que, bueno. Tardarán más en comunicarse con vosotros. Pero que tenéis que soltar ya. Tenéis que concluir ya con esa angustia que tenéis, ¿vale? Pero me está saliendo aquí que algunos no se van a contactar. Ya más. Porque era un periodo de vida. Y ya. Y listo. Ahora. Con el Illuminati, ¿qué vemos? El Juicio, el 10 de Bastos, el As de Oros, el 4 de Bastos, Príncipe de Espadas, el Ermitaño y el Diablo. Bien. Creo, por lo que estoy viendo, ¿eh? Y ahora sí que lo veo más claro. Que muchos de vosotros, de los que no os habéis comunicado, veis que seguir así, seguir con esta angustia, con esta carga, es llevar un peso pesado que realmente no es necesario. Que no conviene. Tenéis ganas de soltar a esa persona. Estáis luchando. Y estáis luchando mucho. Habéis tomado una decisión. Habéis tomado una determinación. Ya no puedo continuar más con este peso. Ya no puedo seguir continuando más. Ya no puedo continuar siguiendo este camino tan complicado, cargando por los dos. Yo solo, yo sola, necesito terminar con esta situación. Algunos de vosotros estéis en esta situación, estáis en esta postura. Necesito soltar al alma llama gemela. No quiere decir que no le quedáis, no quiere decir que no le sintáis. No. No quiere decir eso. Pero sí, esa situación insostenible de angustia, de estar mal, de... Bueno, sé que existe, sé que estáis, sé que es mi alma llama gemela, pero no puedo seguir esperando porque a mí me hace estar con muchas cargas. A esta persona, a vuestra alma llama gemela, le habéis dado muchas oportunidades, le habéis brindado muchas oportunidades, muchas opciones, habéis tratado de comunicaros, vamos a tratar otra vez de solucionar esto, de estar bien, de estar felices. Muchos le habéis dado una oportunidad, os habéis comunicado para que así sea, le habéis transmitido, aquí estoy, aquí estoy esperándote, tienes una oportunidad, yo te la doy. Vuestra alma llama gemela, aunque no os haya respondido, si lo ha visto, la opción que le estáis dando, la nueva oportunidad, la sabe que la tiene. Habéis esperado a que, bueno, a que se solucione de una forma buena, de una forma positiva, pero al no tener respuesta, algunos de vosotros, habéis llegado incluso a enfadaros, a enfadaros, habéis llegado incluso a enfadaros. De aquí, que habéis tomado la determinación de concluir con esta etapa que os hace sentir tan mal, que os hace sentir tan solos, que os hace sentir con enfado, con ira, no solo hacia este tema, sino con toda la gente que os rodea. Estáis enfadados con todo el mundo, estáis enfadados con todo lo que os rodea, con cualquier tema que no tenga que ver con esto, se os nota que estáis tensos, y habéis tomado la opción de distanciaros, habéis dado una oportunidad, no, miles, esta prácticamente ya es la última, quedáis, estáis cansados de sentiros mal, estáis cansados de tratar de que esta persona venga, de vuestra alma, llama, gemela, venga, veis que no tenéis respuesta, evidentemente es normal el enfado, pero también sois listos e inteligentes. Decir, bueno, así no puedo continuar, así no puedo seguir, me lo voy a tomar con más calma, me voy a distanciar. Está claro que esta distancia os trae problemas. tratar de que esta conclusión sea más pacífica que no el diablo, que sea más tranquila, porque sí, habéis tomado la determinación de apartaros, de dejar ir, pero estáis muy enfadados, porque esperabais celebrar su vuelta y no ha sido así. Para algunos, claro. Os trae de cabeza, os trae discusiones, os trae mosqueos, enfados, os trae problemas. Y no podéis estar así. Estáis muy, muy, muy enfadados. Y cuidado con alguno de vosotros, con las actitudes, perdón, cuidado con alguno de vosotros las actitudes que tomáis, nuevos círculos de amistades que no pueden ser convenientes, salir de fiestas, salir a locales, conocer gente que no os convenga, malos hábitos. Cuidado con esto. Cuidado con sentiros solos, porque el ermitaño está diciendo que habéis tomado la decisión de apartaros y de observar, de analizar la situación, pero también está indicando que os sentís muy solos por el tema de vuestra alma y ama gemela. Cuidado con sentiros solos, porque os puede llevar a malas amistades, frecuentar lugares que no convienen y malos hábitos. Precaución, ¿de acuerdo? Precaución. ¿No habéis estado recorriendo una etapa que queréis concluir? ¿No habéis estado haciendo un gran esfuerzo para conoceros a vosotros mismos, que es lo principal, con almas y amas gemelas? Para luego acabar con cosas que sabéis perfectamente que no convienen. El tema de almas y amas gemelas es para que evolucionéis vosotros con vosotros mismos. está la parte romántica, evidentemente, claro que sí. Pero no habéis estado recorriendo todo esto, todo este camino para adquirir un conocimiento y una sabiduría que luego lo vais a mandar al traste por ira, por enfado y por ego. ¿Vale? tenerlo en cuenta. El oráculo de las luces y sombras, lo que aconseja, lo que recomienda. Sirena de la alcantarilla, tu sensualidad es hermosa. Hada del farolillo, una solución clara, tumba poco profunda, echas de menos a alguien. ¿Qué consejo nos da? Nos está hablando de que para vosotros, almas, llamas gemelas, que no se ha puesto en contacto, que prácticamente vuestro recorrido de vuestra evolución con vuestra alma, llama gemela, lo que es el tema de contacto, ya se ha terminado. Lo más probable es que no vuelva a haber contacto más para algunos de vosotros. Es que no por ello significa que vuestra vida vaya a acabar. Al contrario, tenéis que utilizar ese conocimiento que habéis adquirido con respecto a las almas, llamas gemelas, reconocer qué fallos habéis tenido para mejorarlos y utilizar esas mejorías que habéis tenido en vosotros mismos en vuestra evolución para ser mejores. Para ser mejores. Lo que os va a llevar a encontrar soluciones mucho más prácticas, más rápidas y si hacéis caso a vuestro conocimiento nuevo, adquirido, a vuestra evolución en positivo, rápido saldréis de ese atolladero, de esa angustia de no volver a tener contacto con vuestra alma, llama gemela. y rápido podréis concluir pero de una forma pacífica con vosotros mismos y no cayendo en malos hábitos, malas amistades y frecuentando lugares que no convienen. Hay este pequeño peligro pero que si hacéis caso a todo lo que habéis aprendido no va a suceder. Evidentemente vais a echar de menos a vuestra alma, llama, gemela. Eso está claro porque una vez que conoces a tu alma, llama, gemela, has tenido contacto con él o con ella y ese contacto termina y por azares de la vida bueno, por destino no está destinado a que sea tu pareja en esta vida porque no siempre que encuentras tu alma, llama, gemela, significa que tengas que terminar como pareja en esta vida. Puede que en esta vida no, pero en la siguiente sí. Es evidente que para los que os sale esto que ya no vais a tener más contacto si vais a echar de menos a esa persona ya la habéis conocido, la habéis reconocido, sabéis que es vuestra alma, llama, gemela y evidentemente por supuesto, claro que sí, la vais a echar de menos. Mucho. Eso está claro. Pero si habéis aprendido en qué teníais que evolucionar y qué teníais que mejorar de vosotros mismos, encontraréis soluciones fáciles y encontraréis soluciones rápidas para dejar de sentiros así de mal. veo que esta lectura va muy enfocada a almas y amas gemelas que ya se han conocido pero no van a volver a tener contacto. no es para todo el mundo ya lo sabéis se os resuena perfecto si no dejarlo ir de la misma manera que hay almas y amas gemelas que sí que vuelven a tener contacto para los que no a muchos que estoy haciendo esta lectura os sale que ya no vais a volver a tener contacto ¿vale? hay que ser realista el que sabe conoce y el que se ha molestado en buscar información de almas y amas gemelas sabe perfectamente que es así que la puedes conocer tratar con ella solo unas horas o solo unos días o solo unas semanas y no volver a aparecer más en tu vida pero en ese tiempo haberte enseñado muchas cosas que realmente es en lo que se basa el tema de almas y amas gemelas claro está que para los que acaban juntos es perfecto es maravilloso y muchas veces se suele dar así pero también está la otra parte y no hay que ignorarla no hay que obviarla también hay que mirarla hay que mirar las dos caras de una misma moneda siempre vamos a ver los ángeles del amor con vuestra alma y ama gemela reconciliación libérese pueda amar sin miedo abra su mente picardía niños es algo que está claro que no solo os tenéis que reconciliar con vuestra alma llama gemela en el sentido de que bueno ya no contacta más conmigo estoy enfadado estoy enfadada ya no lo voy a volver a ver más no esto tenéis que solucionarlo es decir reconciliaros con vosotros mismos vuestras emociones y lo que sentís hacia esa persona reconciliar las emociones que tenéis emociones negativas hacia vuestra alma llama gemela en el momento en que os reconciliéis de esas emociones negativas tóxicas e incluso vengativas os vais a sentir más libres os vais a sentir con mucha libertad con vuestra evolución avanzada con un conocimiento adquirido que antes no teníais el conocimiento da herramientas lo cual va a hacer que os sintáis libres si reconciliáis estas emociones hacia esa persona os vais a sentir libres y con mucho más conocimiento que antes en el momento en que vosotros hagáis todo esto con vuestra alma llama gemela con la que no vais a volver a tener nunca más contacto esta lectura está siendo un poco negativa hasta a mi me pesa tener que decir esto pero bueno en el momento aunque vosotros os reconciliéis os liberéis deis por zanjado y por concluido este tema esta etapa pero con vuestra evolución bien hecha con todo ese conocimiento aparte de reconciliaros con vosotros mismos y sentiros libres os vais a ver capaces de volver a encauzar otra relación amorosa está claro que para volver para volver a querer para volver a amar para volver a tener una relación tenéis que ser fuertes con vosotros mismos tenéis que saber soltar tener ganas de soltar a vuestra alma llama gemela y para ello tenéis que trabajar mucho la mente vais a poder vais a poder volver a porque sé que a muchos nos pasa esto por la cabeza bien yo ya he concluido esta etapa dejo ir a mi alma llama gemela pero podré volver a tener otra relación de nuevo podré volver a amar de nuevo a otra persona aunque sea una relación kármica o dhármica sí eso está claro vais a poder volver a tener otra relación de otra forma distinta pero para ello tenéis que tener la mente abierta tenéis que dejar ir a vuestra alma llama gemela tenéis que perdonarla amarla como tal soltarla dejarla ir con esta nueva relación sí que vais a poder tener una nueva relación con otra persona en el momento en que soltéis a vuestra alma llama gemela sobre todo de forma mental la mente que no estéis pensando en esa persona vais a poder querer a otra persona también vais a tener una relación pues evidentemente como como conlleva y vais a poder formar vuestra propia familia para los que no vais a poder tener relación con vuestra alma llama gemela no importa si no es en esta vida seguramente será en otra vida pero en esta nos está diciendo que no para algunos que no que no vais a acabar con vuestra alma llama gemela pero que si habréis aprendido muy bien vuestra evolución y podréis encauzar de nuevo una relación con otra persona en la que os sintáis bien en las que en las que os sintáis de nuevo vosotros mismos y que podáis y que podáis conseguir lo que vosotros queréis que es formar una relación cálida una relación divertida lo que conlleva una relación de pareja con sus altos y sus bajos claro que sí pero sin perder esa chispa esa llama de amor esa llama que a todos nos mueve cuando cuando tenemos una relación de pareja podréis volver a tener una relación en la que os sintáis plenos y para los que os preguntáis si podréis formar vuestra propia familia aunque no sea con vuestra alma llama gemela sí va a ser así cuando sale la carta de los niños es que sí vais a poder formar vuestra relación de pareja vais a poder formar vuestra familia vais a poder tener una vida feliz en armonía creando vuestro propio entorno aunque no sea vuestra alma llama gemela es más para muchos de los que veis que ya no vais a tener más contacto con vuestra alma llama gemela de forma directa sabéis que bueno vais a ir recibiendo señales para algo es vuestra alma gemela o vuestra llama gemela seguís teniendo un contacto en el astral es evidente y eso no va a dejar de estar ahí nunca pero sabéis perfectamente que la relación de alma llama gemela no solo se basa en en lo amoroso en lo erótico en lo pasional sino que es algo que va mucho más allá de ello y aunque no tengáis un contacto y no forméis familia o pareja con vuestra alma llama gemela ese contacto lo vais a seguir teniendo en señales en sueños que se termine de forma física no significa que se termine de forma energética eso quiero que quede claro pero no porque no termine de forma energética no significa que no os podáis reconciliar con esa situación si vais a poder lo vais a entender muy bien lo vais a comprender os vais a poder liberar y vais a poder formar vuestra nueva relación teniendo teniendo muy claro que una cosa es almas de amas gemelas y otra cosa es kármica dhármica una cosa es lo etérico la energía y otra cosa es aquí lo físico lo terrenal que aun y así vuestra pareja kármica o dhármica también forma parte de vuestra familia de almas para los que tenéis esta situación así estoy viendo que esto lo tenéis muy claro lo habéis aprendido lo habéis lo habéis asumido muy bien pese a que la lectura no sea positiva y no sea para todas las almas ya más gemelas solo para un sector específico pero veo que lo habéis asumido muy bien y que lo tenéis muy claro y que bueno esta familia que queréis formar vosotros por vuestra propia cuenta lo vais a conseguir habéis aprendido muy bien lo que es una cosa lo que es la otra y lo tenéis muy claro que aunque no se de esa relación vais a poder avanzar y evolucionar en vuestra vida no os vais a quedar atorados en el drama de no haber podido estar con vuestra alma y ama gemela aunque la lectura no sea positiva en un sentido sí que lo es y mucho en el otro porque las personas que habéis sabido dejar a vuestra alma y ama gemela avanzar por su cuenta habéis aprendido que vosotros también tenéis que avanzar por la vuestra y que es algo que teníais que vivir aprender y que forma parte de vuestra evolución y que bien llevado bien desarrollado os va a hacer llegar muy lejos como personas completas total y absolutamente pues bueno hasta aquí ha sido la lectura de almas y amas gemelas para los que no habéis tenido contacto veo que la lectura se ha encaminado hacia un sector específico no digo que sea para todos ya sabéis como digo siempre es para toda la colectiva si te resuena perfecto si no te resuena déjalo ir ¿vale? de la misma manera que en la anterior lectura me salió que a muchos os llamarían si no era ese mismo día al siguiente y muchos escribisteis que sí y eso que también era interactiva con esta pues hay un cierto sector no digo todos pero hay una parte un sector que no se va a dar de esa forma de la misma manera que las cartas hablan para un sector también tienen que hablar para el otro no mando yo no decido yo son ellas las que hablan yo solo pregunto y luego el universo da su respuesta a través del tarot y de los oráculos ¿sí? puede que no sea positivo por un lado pero sí que lo es por el otro porque es para un sector que bueno no vais a acabar de estar con vuestra alma y ama gemela pero habéis aprendido muy bien la evolución y habéis aprendido muy bien qué es lo que teníais que desarrollar y qué es lo que teníais que soltar y qué es lo que teníais que mejorar ese es un punto muy positivo recordemos que las almas ya más gemelas están para hacernos evolucionar a nosotros y nosotros hacerles evolucionar a ellos a veces el proceso es más largo a veces el proceso es más corto pero esto va así en fin como digo siempre muchas gracias por haber venido y nos vemos o oímos en el próximo vídeo que por cierto trataré de subir vídeo más a menudo porque estos días he tenido un poco de trabajo pero ya mismo vuelvo a subir vídeo a diario o o casi a diario ¿de acuerdo? dejadme en la caja de comentarios si queréis que haga signos del zodíaco mensual ¿vale? un gran abrazo a todos hasta mañana ¡Gracias!